No me convenció, lo siento No, 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 no Se enamó la cumbia Ya tomó agua Estamos rey y todavía no Estamos rey y todavía no Ahorita así los tenemos Así los tenemos Así nos tenía nosotros también aquel día Sí, claro Pues sí, mi nave Y no tenía otro zapato Pero que está muy alto Del tracón o qué No, es que siempre Exploran bien alto Te vas a veces Quedan para correr Sí, no Pero aguantan Aquí no estoy meciendo No Hay algo que les había que decir Para que se sosteniten más ¡Kedy! ¡No me convenció mucho! ¡Hey! No, no me convenció porque Cuando me convenció Cuando me convenció Tienes que regresar rápido O este también Es que cuando voy a subir Yo te veo Entonces yo bajo rápido ¿Llevo un cuadro ustedes? No, hombre Lo mismo Ruinos de siempre Ahorita, ahorita sí Puedes cambiar también Ahorita, ahorita sí Otro dos atrás En medio ¿Quién? Yo voy en el centro Este va de lado Pero el Chele ya puede jugar Ya está jugando Sigamos, sigamos así Así ahorita Después de este hilo Que cuando ya vea Ahorita no Dejame que busquen uniforme por las dudas Pero que no es seguro Dejame que es de mí Dejame que es de mí No, 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 no Decidí una más De ese modo Para que apoyes Con ese Es que no te vas a Gracularte el todo Pero No tenés Unos más Unos más Si, uno más Unos más La misión Uno más Uno más Unos más Va, encima Uno más Uno más Es que andabas con cólico ya, hija, ya con cólico ya no va a ser lo mismo. Pero mientras aguante que siga, tal vez le sirva para rebajar un poquito. ¿Qué cosa? No es que no se quitan, no se quitan así. ¿Cómo se quitan? No, los cólicos nos quitan así. Sacate el corazóncito y marcando uno. O con un susto. Ah no, el cólico no va. El hipo es que se quita con un susto. Ahorita me gusta como están. Ahorita estamos bien, estamos bien. ¡Eso, choco! ¡Ah, no, hombre! ¡Choco, calmado! De casualidad, podemos dejar el puya ya. Sí, ya. Ok, gracias. ¡Vamos, vamos! ¡Seguro, fe! ¡Cola! ¡Bien, bien! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos, tres a uno! ¡Vamos! ¡Cuatro a uno! ¡Sí! ¡Vamos, fe! ¡Vamos, fe! ¡Vamos, fe! ¡No me quiero perder el partido! ¡Vamos, venido para acá! Aquí, mira, mejor. ¿Qué pitaron, Mona? En el penal. ¿Y ese penal? ¿En el penal? ¡Mano! ¡Mano, fue! ¡Ah, pero afuera, de abajo! Casi, en el mero, en el mera, en la mera esquina, pegó. ¡Vamos, tira esquina, tira esquina! ¡Vamos, tira esquina, tira esquina! ¡Pero, vay! ¡Pero, vay! ¡Uf, ací! ¡Listos, vamos! ¡Eh, chistín! ¿Y vos con esto para jugar? ¿Tienes otro? ¡Sí, no con esto! Te agarran bien. Sí, yo estoy listo ya. Pero, maratelos bien. ¡Bien, retén toro a tu Juárez! ¡Uy! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! Pero... ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, chistín! ¡Bien! ¡Bien, chistín! ¡Bien! falta pero parece que van 2-1-2 ahorita de juego el que está en medio el que está en medio el que está en medio es el Kevin ahorita defensa del diablo pues si te tocaría o si no miras y te quedas en medio que suba el choco mejor o si no quedas en defensa y que el diablo suba pedir cambio Chusito Alexis Chistín le di el cambio al árbitro no, ahí el lo sacó lo sacó lo sacó ya lo hicieron cambio es que este Choco es muy indio listo no, 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 no ahí está ahí está Chistín está emocionado si, está emocionado ya chelito cuando el diablo se abre te baje el hermano de tú te lo privilegiaste ahí le llevan a hacer ahí está bueno bueno si ya está bien ya bien ya Concentrense, vamos. Llegale, Henry. Llegale vos, Kevin, Kevin. ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos, agarre marca, agarre marca! ¡Aquí atrás! ¡Ahí está! ¡Están sin sal战! ¡Facelá! ¡Achelé! ¡Achelé! ¡Cheles! 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 ¡Lo más fácil! ¡Cheles! 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 ¡Dámale más diablo! ¡Hagamos el otro! ¡Hagamos el otro! ¡Choco! ¡Choco y medio! ¡Choco! ¡Choco! ¡Puedes cambiar con Chistín y vos subís! ¡Vaya, entonces bajad un poquito más rápido! ¡Chistín! ¡Movete más! ¡Está muy lento, Chistín! ¡Chistín! 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 ¡Movete más! ¡Movete más! ¡Movete más! ¡Chistín! ¡Movete más! ¡Movete más! ¡Movete más! ¡Cuenta, cuenta! Profe, distancia. ¿Te vas otra vez? Sí, sí. Ah, pues Chistín. Hay que meter, hay que asegurarnos tu culo de más. Pedilo, pedilo. ¡Chistín! 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 Pedilo, pedilo. ¡Arbitro! Dele, dele, dele. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Dale! ¿Cómo estás? Bien, pues sí. Pues sí, no, pero lo que pasa es que los lentes pues los va a usar, los va a usar como... Sí, pues sí. Va, entonces... ¿Viste Chistín? No, ya salió Chistín, ahorita sería por el Chele. ¡Rope! ¡Rope! Abajo, más abajo Banda y la bulla Vamos, vamos Ruido, ruido, ruido Vamos Bulla, bulla, bulla Bulla, bulla, bulla Bulla, bulla